¿Cómo estamos amigos? Este próximo video por ahí lo quiero hacer especialmente para el compadre Fran Gómez y para la gente por ahí encargada de la página del blog de la Corrión del Bajo Sexto y de parte de un servidor Ricardo Barrera Y Genaro Pérez para servirles Gracias a todos nuestros amigos que nos apoyan Este bolerito dice más o menos así Allá donde guardan su nido las olas del mar Allá donde nace la aurora nace un madrigal Sus sueños y dichas troncarán por su falsedad Puse en mi agonía Vida de mi vida Guarda mi penar Las horas felices se fueron Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte 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 Muy cerca Muy cerca De mi Sentirte Un saludo Música Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mí Música